Una última vez, mi nombre es Peter Parker, fui mordido por una araña radia activa y llevo 10 años siendo el único y el original, Spider-Man. Seguro ya se sabe lo demás. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Salvé a un montón de gente, me enamoré, salvé a la ciudad y luego la salvé otra vez, y otra, y otra, y otra. Y no lo hice, hice esto. Pero de eso no se habla. Miren, tengo un cómic, tengo un cereal, grabé un disco de Navidad, tengo una canción excelente y una paleta más o menos. La verdad, me he visto peor. Pero a pesar de todo, sigo amándose a Spider-Man. Yo no lo oía, y sin importar cuántas veces me golpeé. Yo siempre encuentro la forma de levantarme. Porque lo único que se interpone entre esta ciudad y su destrucción, soy yo. Solo hay un Spider-Man. Y lo están viendo. A ver, hagamos esto una última vez. Mi nombre es Peter B. Parker. Fui mordido por una araña radiactiva, y desde hace 22 años, creí que era el único y original Spider-Man. Ay, qué día. Seguro ya se saben lo demás. Les cuento, salvé a la ciudad, me enamoré, me casé, salvé de nuevo a la ciudad. Salvé a la ciudad, me enamoré, me casé, salvé de nuevo a la ciudad. Tal vez demasiado, mi matrimonio se puso difícil. Tomé malas decisiones financieras. No inviertan en un restaurante temático de Spidey. Pasaron como 15 años, bla, bla, bla. Súper rebotado, me rompí la espalda. Un gron me golpeó en la cara. Murió el triabé y mi esposa y yo nos separamos. Pero lo manejé como un campeón. Porque, ¿saben qué? No importa cuántas veces me golpeen, siempre me vuelvo a levantar. Tuve tiempo para reflexionar y para mí mismo. ¿Sabían que las parejas de hipocampos duran de por vida? ¿Se imaginan eso? Un hipocampo. Ve a otro hipocampo. Y las cosas funcionan. Ella quería hijos y me dio miedo. Estoy casi seguro que le rompí el corazón. Corte en mi apartamento haciendo unas abdominales, unas sentadillas, poniéndome en forma. Cuando me pasó algo muy extraño. Y tengo que decirles que siempre me pasan cosas raras. Pero esto sí fue muy raro. No, 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 no. No, 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 no. Estaba en Nueva York, pero todo era diferente. Y además estaba muerto. Y rubio. Era como perfecto. Era como mirarme al espejo. Presiento que eso que me trajo aquí fue lo mismo que lo mató. ¿Quieren saber qué pasó después?